¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. El día de hoy les trae un nuevo video el cual se titula ¿Cómo conectar Metamask a OpenSea? Y para eso tenemos que descargar estas dos últimas aplicaciones que ven en el teléfono OpenSea, la aplicación y Metamask Una vez que ustedes ya tengan descargadas ambas aplicaciones, las tenemos que abrir Pero antes que nada vamos a abrir nuestro Metamask Obviamente le damos acceso con la parte del Face ID Y como pueden ver aquí tenemos la cuenta de nuestro Metamask Si no cuentan con una cuenta de Metamask, simplemente la tienen que crear Siguiendo los siguientes pasos que les va a dar la aplicación en sí Así que es algo muy fácil, no se preocupen que lo podrán hacer Es más, si desean pueden ver un video en donde nosotros hemos creado desde el principio Una cuenta de Metamask Y pues bien, una vez que la tengamos abierta, ya sabemos Simplemente vamos a dirigirnos hacia OpenSea Nos ofrece diversas pues NFTs Los cuales pueden estar a la moda, los cuales pueden recién estar llegando a la moda Y es diferentes casos Y pues bien, podemos ver que la aplicación se encuentra en inglés Pero tranquilos, en la parte inferior nos damos cuenta que tenemos algunas opciones Como Home, Stats, Search y Profile Profile, este de aquí es su perfil El cual ustedes tienen que conectarse Connect with Wallet, lo que significa conectarse con su billetera Y pues tenemos aquí diferentes opciones Pero el día de hoy les traemos Metamask Lo único que tienen que hacer es hacer clic en ella Esperan unos segundos Y les va a redirigir directamente hacia Metamask En donde les va a pedir que se pueden conectar al sitio Y ustedes simplemente le van a dar conectar Exacto, y así es como ustedes van a poderse conectar directamente Su Metamask con OpenSea Vamos a regresar a OpenSea Y listo, como pueden ver Aquí ya se encuentra mi perfil En donde pues tengo limpio La parte se puede decir De mi perfil de OpenSea Obviamente si quiero crear algún NFT o colecciones Lo puedo hacer de esta manera O desde mi computadora Y pues prácticamente eso es todo lo que tienen que hacer Para poder conectar Eso ha sido todo por hoy Si tienen alguna duda o comentario La pueden dejar aquí en la descripción de este video Será un placer ayudarles ¡Gracias!